Hola, soy Giovanna Fernández, consultora y coach Feng Shui, y hoy te doy la bienvenida al día número 2 del reto Feng Shui 21 días para renovar la energía de prosperidad en tu hogar. En el día de hoy vamos a trabajar, o mejor dicho, vamos a renovar la energía exterior de tu hogar. En el día de ayer, en el día número 1, yo te compartía lo importante que es que la puerta principal esté desbloqueada, eso significa que toda la energía que hay a su alrededor sea muy buena para que de esa forma la energía que entra en tu hogar sea esa energía nutritiva que necesitas. A veces las personas piensan que la energía más importante es la energía del interior del hogar, lo cual es cierto, pero realmente la energía viene del exterior hacia el interior de nuestro hogar. Entonces, también hay que cuidar la energía del exterior para que de esa forma el flujo de energía que ingrese a nuestro hogar realmente nos permita a nosotros poder disfrutar de esa energía que, como yo te decía, más nutritiva, más próspera, con mejor buena fortuna. Entonces, en este día número 2, el reto va a ser trabajar en esa energía del exterior. Ahora bien, quizás te preguntas, pero ¿qué es trabajar en la energía del exterior? Quizás en tu hogar tú tienes objetos que están acumulados fuera de tu hogar. Esto es muy común, pasa muchas veces de que no tenemos lugar suficiente y tendemos a acumular cosas afuera. Para el Feng Shui, la acumulación es realmente algo que perjudica muchísimo la energía, porque cuando hay acumulación se habla de un bloqueo energético. El Chi ya no fluye como debería fluir. Y de eso se trata el Feng Shui, de hacer fluir la energía, de que no haya complicaciones, sino que la energía fluya naturalmente, sin obstáculos. Y realmente cuando tú acumulas objetos, en este caso estamos hablando del exterior del hogar, pero en general, si tú acumulas objetos, la energía se estanca. Entonces, este día de hoy es para que identifiques aquellos artículos o objetos que tienes quizás en el exterior de tu hogar, que hace mucho tiempo que están ahí, y quiero decirte que si hace mucho tiempo que están ahí, ya es hora de que te liberes. Porque algo que realmente nos enseña el Feng Shui, es que cuando tú liberas la energía, tú atraes mejor energía. Y yo siempre le digo a mis clientes, a mis alumnos, hay que liberar para atraer. Cuando tú te quitas todas esas cosas que hace tanto tiempo que están ahí, y que no les vas a dar uso, porque esa es la realidad, te da la oportunidad de atraer nuevas cosas. Entonces, haz una revisión en el exterior de tu hogar. Y fíjate si hay objetos que se están acumulando. Si es así, tienes la oportunidad de liberarte de ellos de diferentes formas. Te invito a que hagas una selección y agrupes esos objetos, esos artículos que tengas. En aquellos artículos u objetos que están ya para tirar, que no tienen un uso y que están en mal estado. Aquellos objetos que quizás tú puedes generar ingresos con ellos, porque los puedes vender. Hoy en día las ventas de garage realmente son un boom. A la gente le gusta ir y comprar. Por lo tanto, puedes tener en este momento un tesoro que lo tienes ahí acumulado y que puedes hacerlo realmente efectivo, que te puede generar un ingreso. Así que tienes esa oportunidad. Y por otro lado, aquellas cosas que puedes donar y que sabes que pueden serles de mucha utilidad a otras personas. Esta es una oportunidad para que tú desbloquees la energía y, por otro lado, empieces a impulsar la energía del exterior de tu hogar, para que de esa forma la energía que ingrese a tu hogar sea la mejor, sea la mejor y te ayude a impulsar los diferentes aspectos de tu vida. Que eso es lo maravilloso del Feng Shui, porque tú lo puedes aplicar a aquellos propósitos o aquellos aspectos de tu vida que necesiten ese impulso de energía. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás como filtrando la energía para que sólo aquella que entra a tu hogar sea la que tú realmente necesitas. Una energía próspera y abundante. Sé que este día vas a decir, otra vez limpiar. Bueno, de eso se trata estos 21 días, de renovar la energía. Y siempre es bueno, porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, tengo que arreglar el exterior de mi hogar y no lo hacemos. Lo vamos postergando, lo vamos postergando. A partir de estos 21 días, yo te voy ahí dando ese empujoncito que tú necesitas para justamente transformar la energía energía que te rodea la de tus espacios y de esa forma empezar a disfrutar de una mejor energía de prosperidad. Esta es tu oportunidad entonces de generar buena energía en el exterior de tu hogar para que de esa forma todo lo que ingrese, lo que empiece a ingresar a tu hogar sea lo mejor. Recuerda, hay que liberar para atraer. Cuanto más elimines cosas innecesarias de tu hogar, mejor energía atraes, mayores oportunidades atraes a tu vida. Y esto lo vas a escuchar mucho durante estos 21 días porque realmente es un buen recordatorio y es algo que te impulsa muchísimo al recordar que si yo libero, yo atraigo. Si yo suelto, yo voy a traer cosas nuevas. Yo me estoy dando una oportunidad para vivir en mayor bienestar, en mayor éxito. ¿Por qué? Porque no me estoy aferrando a una energía la cual yo no necesito. Yo necesito que las cosas fluyan y a través de toda esta renovación que vamos a estar haciendo durante estos 21 días, tú te vas a permitir. Trotar muchas cosas, a equilibrar la energía, a que todo comience a fluir de forma natural. Y eso te lo aseguro. Así que este es el día 2. Quiero que me comentes, quiero que me escribas en los comentarios qué te pareció si hiciste la tarea 1. ¿Qué pasó moviendo la energía? Junto en el día de hoy, hace algunos minutos. Terminó mi reto Feng Shui de 28 días para atraer la abundancia. Y uno de los comentarios de esos testimonios maravillosos que a mí me encanta recibir, justo uno de los comentarios, uno de esos testimonios maravillosos que me dejaron, es qué mágico es mover la energía de la puerta. Así me lo escribieron. Y realmente, como yo les decía, a veces uno subestima porque cosas simples. Ay, esto de limpiar, de ordenar. ¿Realmente funciona? Es así. Entonces no hay que subestimar. Y espero que hayas hecho la tarea número 1. Que hoy te pongas, que pongas acción y que hagas esta segunda tarea para de esa forma renovar esa energía. ¿Qué te pareció el día de ayer, el día número 1? Y por supuesto, ¿qué te parece la tarea del día de hoy? Recuerda, comparte este reto Feng Shui con tus amigos, por las redes sociales. Quizás hay una persona que justamente está en ese momento de su vida en donde necesita una renovación energética. Bueno, esta es una oportunidad de experimentar el Feng Shui, de crear movimiento, de hacer que las cosas comiencen a fluir de forma diferente. Nos encontramos mañana, en el día número 3. ¿Qué te parece la tarea de los mecanismos? ¡Si te parece la tarea de mi separon su vida!